¡Suscríbete! 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 Un mundo ideal, allí mil cosas voy a ver Soy como azul estrella que se va y nunca será igual Un mundo ideal, un horizonte nuevo a abrir Hay que seguir sin fin, hasta el confín Juntos en un mundo ideal, tú y yo Un mundo ideal, un mundo ideal, compartir Que compartir, que alcanzar, que contemplar tu mundo a mí Te crees Señor de todo territorio La tierra solo quieres poseer No es toda roca planta o criatura Viva está, tiene alta, es un ser Crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas con un gran conocedor Así que las pisadas te extraño Y mis sorpresas hallarás alrededor Escuchaste aullar los globos a la luna azul O has visto a Ulises sonreír O unirte a la voz de las montañas Y colores en el viento descubrí Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Y colores en el viento descubrí Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal Una buena y mi hija no sabré Tal papel jamás tomó Tal papel jamás tomó Ahora sé que al demostrar Quién realmente soy Gran dolor podría causar Tienes siempre ahí Su mirar vivo en mí Y de mi reflejo lo reconocí No puedo continuar Esta gran falsedad Cuando en mi reflejo yo Me de verdad Cuando en mi reflejo me de verdad Cuando en mi reflejo me de verdad Cuando en mi reflejo me de verdad No significantly Tu sin eangs Noаемся Como en mi reflejo Gracias.